Bueno cabros de youtube sean todos bienvenidos a la parte numero 12 de BanjoTui Y muy bien chicos en este episodio Vamos a Continuar con Grand Industries o mas bien Empezar Grand Industries ya que en el episodio pasado Simplemente Les mostre como entrar a este lugar A este mundo Y bueno vamos a meternos por aca en primera instancia Asi que Eso Por aqui tenemos que utilizar Huevos Bomba Si dan solo esto Me dejaran Eso es Cúbrete Es en serio Ahí tira el huevo Tira el huevo Apurate No Ah no alcance Ya Ya Ok Vamos a tener que destaparlo entonces Listo Te hemos ayudado Si ahora puedo sentir mi movimiento Juventus Que es eso Que es eso Es una pagina de chito No Ten utilidad Para ti Y si Ya tenemos varias de estas Ok Entonces Primera pagina de chito En Grand Industries Vamos a seguir buscando por aquí Nos había comentado aquí el señor No me acuerdo como te llamabas porque no te presté mucha atención Pero Nos decía que Grunty lo echó de su mansión Se quedó estancado ahí Y los trabajadores han dejado porquería en su inodoro Por así En el inodoro que es el mismo Lo ha tapado Lo han tapado Entonces bueno Eso Así que vamos a seguir revisando por aquí en Grand Industries Aquí tenemos por ejemplo dos notas Perfecto Ya Muy bien Y vamos a tener que irnos al segundo piso Ya que en este primer piso no hay mucho que digamos Y como les había comentado en el episodio pasado Banjo y Kazooie casi nunca van a estar juntos en este mundo Casi nunca O sea si van a permanecer juntos en bastantes ocasiones Pero Normalmente en este mundo es cuando más se van a estar separando los personajes Así que eso Y ahora Tenemos que Investigar todo este lugar Que no es tan grande Y si no me equivoco esta industria tiene 5 pisos Añadiendo el techo también Entonces serían como 6 Y la parte de abajo que no sé cómo se llamaría Como subterráneo Bueno eso de ahí también Contaría así que serían como 7 pisos Igual es bastante Es bastante En fin Si nos metemos por aquí Por este conducto Vamos a ver que por la salida también está tapado por una rejilla Entonces vamos a tirar otro huevo de granada Y ya tendremos abierto esto Y dice Acceso denegado La puerta tiene su insuficiente poder Y que requiere de una batería Ah perfecto Bueno aquí es cuando Por primera vez nos vamos a ir separando de Kazooie Bueno no primera vez Porque en el episodio pasado ya nos habíamos separado de Kazooie Pero bueno Lo volvemos a hacer Ven acá Un mochilazo Amigo un mochilazo Ven acá Perfecto Ahora te necesito llevar hasta esa fuente de poder Que estaba en el primer piso Que de seguro no lo vieron Porque a lo mejor ni pasé por ahí Pero Si necesitamos ir por allá Ok Aléjese Aléjese Perfecto Ahora necesitamos golpear esto Porque te voy a necesitar Esto de aquí también Esto de aquí también Ok Tenemos una nota más Necesito sacar eso ahora Perfecto Corre Necesito buscar el Warpath ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Y vámonos al primer piso De una vez por todas Vamos 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 Sí, sí, sí Vamos Ok Si no me equivoco Hay Una de estas fuentes de poder De pilas Por cada piso Y como son cinco pisos Me parece que son cinco pilas O creo que eran hasta cuatro pilas Me parece que sí No estoy muy seguro Pero bueno Ok Necesito hacer esto Perfecto Y perfecto Hemos liberado La batería Listo Ya tenemos abierta Este lugar Muy bien Oye Sería bueno Que te agarres Perfecto Ahora Voy a hacer algo Que seguramente Es muy cruel Con Banjo Voy a tener que matarlo Ya que es la única forma De salir de este lugar Y no debería estar Por aquí todavía Hola Y dice Snooze Pack Perfecto Vamos ¿Cómo se activa? Ya Cone Perfecto Lo que hace Esta habilidad Es que podamos dormir Y regenerar El HP Esto de aquí Nos va a servir Bastante Para la parte Del tiranosaurio Ese que pone los pies En Teridectiland Y creo que es la única función Que tiene Entonces Bueno eso Ahora Necesitamos caer Con estilo Y sacar Las notas Que están por acá abajo Aunque de todas formas Tuve que haberlo hecho después Ya que Voy a tener que regresar En cualquier momento Ya que Del otro lado De hecho Hay una Hay una ¿Cómo se llama? Una Jiggy Y la única forma De cruzar Es con Banjo Entonces como Si o si voy a estar En esa zona Pues Siento que he perdido tiempo Pero Para regenerar La vida de Banjo Kazooie Y aparte Estar aquí Mucho más rápido Pues Es lo que acabo de hacer ¿No? En fin Aquí estamos con Kazooie Que ahora tú vienes Y Perfecto Y así es como Lo tenemos Hola Y dice Legspring Ya Esta habilidad Si me acuerdo Cuál es Es la que Mira Tú te puedes pegar Un pequeño impulso Ya les voy a mostrar Si nosotros Apretamos el Z Y luego el A Podremos hacer Un vuelo Y dice La familia De los Jillos Amarillos Está completada Perfectísimo Ya lo tenemos Entonces Ahora Tengo una duda Y es que Me hace falta Otra de estas pilas Creo recordar Donde era A ver Así que Si mejor Sepáremos Todavía Y por acá Hay un Switch Así que voy a bajar Grunt Industries Es uno de los lugares Que Curiosamente Me suelo acordar Bastante Pero no 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 siempre Ahora Por lo menos Voy bien Por lo menos Voy bien No me quejo En fin Eso de aquí Lo que hace Es abrir Una compuerta No sé Ni para qué será Pero Pues está abierta Y bien Ahora sí Voy a buscar La pila Bueno ¿Qué tenemos Por acá? Todo un mochilazo Todo el hocico Muy bien Ahí está la otra pila Perfecto Te necesito Amiguita ¡Pum! Ven para acá Ven para acá Y ahora sí Nos vamos De expedición Vámonos rápido Antes de que nos peguen ¡Muévete! Justo donde Donde nos salió El mensaje Del acceso denegado Por primera vez Ahí es donde Voy a dejar la batería En este momento O sea En esta ocasión Más bien Ahora Solo necesito saber Dónde está la entrada Por el conducto Porque si no me equivoco Es la única forma De llegar hasta allá Aquí ya está No voy nada mal Y ya tendríamos Todas las pilas Del primer piso Si no me equivoco Creo que sí No sé Igual Y si se me olvida algo Volveré Volveré Batería adicional Bla 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 Acceso Como permitido Ya Ya estaríamos Aquí con Con el piso Uno Ya estaría Completado Así que ya Podríamos ir Al que sigue Bueno No Me falta algo Todavía Ahora que me estoy Acordando Si me falta Algo Ahora A la izquierda Si ahí está La puertita Esa Que la vamos A necesitar Ya 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 Entonces por aquí Se sube Cancela eso Cancela Ya Necesito hacer Esto No No voy a llegar Ahora Cruza 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 Perfecto No entiendo No entiendo por qué Las luces se han bugeado Pero Supongo que es bonito Verlo así En fin Ya tenemos esto Abierto Y lo vamos a necesitar Para más adelante No todavía Y estos conejos No le podemos hacer nada De momento Necesitamos la transformación Del De De Boomba Para poder lograrlo Es la única forma Pude haber saltado Perfectamente Con Kazui Pero Ya Que Ya Ya hicimos esto Y No me importa Listo Ahora estamos En el segundo piso O tercero Tercer piso Ah ya Perfecto Perfectísimo Ya Mira Ahí está La choza de Mumbo Lo voy a tener Bastante en cuenta Sale Sale de ahí Sale de ahí Ya Voy a hacer esto Con Kazui Voy a tener que hacer Aquí una combinación Media Rara Así que Perfecto Así me salió Ya Ya tenemos El otro globo Entonces Vente para acá Ahora Abro esto Porque es necesario Y dice Acceso Denegado Una vez más El mismo texto Así que no me interesa Ni que fuera nuevo ¿Cómo no te quedaste Allá arriba? Agárrate Bien 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 Ahora Mi único problema Sería caerme No No lo voy a hacer Y ahora nos metemos Aquí en la boiler plant Que alcancé a leer Aquí que tenemos Oh perfecto Esto lo necesito Me quedé justo en el aire Bien Esto también lo necesito Bastante Pero yo creo que lo voy a hacer Para el otro episodio A ver Chueco Eso Perfecto Y esto se cae Muy bien Ya Entonces ya tendríamos Esto aquí También que nos va a servir Pero no ahora Después Ok Algo más que tengamos Que hacer por aquí Ya Ahí hay un switch What Lo alcanzo a activar Ok Veamos que hay más Que más hay por acá Mira Allá hay un Jinjo Y allá a lo lejos Hay una de estas Para poner las pilas Perfecto Ahora Vamos si me sale Muy bien Es justo Lo que quería hacer No hay forma De llegar hasta allá arriba O sea Si lo acabo de hacer Pero ya que Voy a explotar ¡A lo hackbar! Si bien Allá al fondo Hay una de estas Para las pilas La forma de sacar Ese Jinjo No es esa Creo que era con Kazui Volando con Con la habilidad Que conseguimos hace poquito Pero ya que Me acabo de rar bastante Acabo de decir de nuevo Ya que Pero bueno Me acabo de ahorrar Mucho tiempo Haciendo eso Supongo que está Bastante bien ¿Qué tenemos por acá? ¿Lol? Me acaba de salir La habilidad sin querer Ah si es cierto Que si apretamos Dos veces el B Hacemos esta habilidad Que conseguimos con Con la Señora Pollo Azul Ok No te caigas Por favor Y es lo primero Que digo Y aquí estamos Ahora ¿Qué no se supone Que por aquí había Habían cosas? O ya las saqué Creo que ya las saqué No Ese Jinjo es falso No se dejen engañar O acabo de sacar Las notas Y no me acuerdo A pesar de que Fue hace muy poquito O estoy bien menso Creo que las dos Bien Aquí estamos Al fin salimos De la industria Con cuidado Con cuidado ¿Qué hay por acá? Ya no hay nada Ah con esto Vamos al piso 4 Bien 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 ¿Se dan cuenta? Cuarto piso Cuarto piso Ya creo que este es el último Porque el quinto Es el Como la parte de arriba Y después estaba el techo Mira aquí hay una de estas Que dice frágil No Yo estoy loco Yo estoy loco Acceso desnegado La puerta No puede ser accesada Por Por personal mecánico Ah solamente Personal mecánico Ok ok Bien ya tenemos aquí El pad Que esto aquí Nos va a permitir Llegar Hasta la terraza Y hasta el piso 5 Así que Hay que tenerlo Bastante en cuenta Mira un yunyo blanco Un yunyo blanco Los yunyos blancos Nos dan una giga Instantáneamente Porque solamente Existe uno Así que eso es bastante Y dale con el así Que Entonces es bastante bueno Ya Aquí se supone Que tiene que haber Un pad Con mumbo Huevos Wow He avanzado Mucho más De lo que yo me esperaba Que puedo hacer acá Ya mira Uno de esos pads De mumbo Yo creo que ya Puedo estar usando A mumbo Te imaginas Y en el próximo episodio Ya estaríamos Largándonos De este mundo Sería Super wow Ahí hay algo Entonces Creo que esto Se saca Desde el quinto piso En fin Veamos Eh Podríamos irnos Al primer piso Al segundo Ya Hey No activé el warpad Del piso 3 Que idiota Me acabo de acordar Que hay una pila abajo Que no saqué Me acabo de acordar Acá Justo saliendo Detrás de donde Estamos nosotros O sea De donde Se entra El mundo Precisamente Ahí es donde Está la pila Ahí está Si se ve Si se alcanzó A ver Muy bien Pero No sé Ya Ah Pero tengo que venir Primero con banjo Solo Menso Estoy como Desconcentrado Parece Igual Esta ya es la última pila Ven acá Y el resto Ahí está la llave de sol Te acabo de ver Te acabo de ver Está ahí arriba La acabo de ver La acabo de ver Entonces ya tengo La ubicación De la llave De sol No sé Que tantas notas Me faltan Porque no le he prestado Atención Pero eso Ah ¿A qué piso era? Near the crushers Era Ah No me acuerdo Era en el piso 2 Era en el piso 3 Ven en la boiler room ¿Saben qué? Acabo de encontrar El warpad Y miren Que acabo de ver Una pila ¿Por qué? ¿Por qué hay una pila Ahí? ¿What? En este momento Estoy muy confuso No entiendo ¿Por qué hay una pila ahí? ¿Para qué piso es? Sube, 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 sube En fin Llegar hasta allá Hago esto Bien Y ahí estamos En la boiler plant Ah Ya me acordé En el Quinto piso O en el cuarto piso Pero más adelante Si no me equivoco Ahí estaba El último lugar Que necesitaba Pila Por favor No me peguen Porque si no Me voy a tirar un No sé En fin Ya estoy acá Pila Pecking room Sí Sí Ya me acordé Dónde está El otro de estos Para las pilas Ya Ya tengo la pila No puedo ir Por ese lugar Todavía Así que Tendría que omitirlo De momento Entonces ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tendría que reunirme Con Kazui E ir con Mumbo Y Wumba Ok Yo estoy aquí Fuera de la choza De Mumbo Voy a solicitar Su ayuda Y De ahí Voy a ir por Wumba Si me alcanza El tiempo Si no Ese es el caso Que parece ser Que no Entonces Lo dejaremos Para el próximo episodio Que igual Estaría bastante bien Y en todo caso No hay que avanzar Demasiado Con Con la habilidad De Con la transformación De Wumba Así que no No sé Si puedo hacerlo Todo en este episodio Perfecto Pero a mi me da Que no Porque ahora Tengo que hacer Las dos Como las Las dos Estas de Magia De Mumbo Y sé Sé que ahí Voy a perder Bastante tiempo La primera Estaba En el piso 2 Si estaba en el piso 2 Ok Si yo creo que ya Acabo esto de aquí Con Mumbo Y ahí acabamos el video Porque no me va a dar el tiempo Pero hey Enhorabuena Hemos avanzado Bastantísimo Que se ve que no Pero Pues si Hemos avanzado Bastantísimo Así que Es un logro Perfecto Piso 2 Eh Sala de Electromagnetismo Y Mumbo Espero esto funcione Amp ¿Qué es Amp? Electromagnetic Power Mal funcionó El funcionamiento De Oh Shit Esto tuve que haberlo hecho Al final Oh Shit Esto tuve que haberlo hecho Al final Dios No Tuve que haberlo hecho Al final No me va a dar el tiempo Ay Tuve que haberlo hecho Al final ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué eres tan tonto? Ahora viene lo divertido Que es Transformarme Hacer esa cosa Y después volver a hacer mumbo Oh Qué mal Esto tuve que haberlo hecho Al final ¿Por qué no se me ocurrió? ¿Por qué se me ocurrió Tan tarde? Ay Bueno No sé qué pasará Si hubiera Si hubiera pasado Si hubiera hecho La otra magia Me imagino que el juego Se buggeaba o algo Así que Preferí omitirlo Ahora vamos ¿Dónde Womba? Ahora sí Sí Tengo un globo Tengo un globo Tengo un globo Sí 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 Toma Y ahora nos vamos Y soy una lavadora Soy una lavadora Esto es tan chistoso Aunque podría Hacer algo Y sería completar Todo Sí 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 No No le hemos cagado Del todo Porque ahora Podríamos hacer Todo lo de la lavadora Y después hago lo de mumbo Para ya Acordarme que tengo que hacer Cosas en el mundo En el piso 4 Entonces no fue tan mala La idea No, no fue tan mala Muy bien Muy bien Tenemos tiempo de sobra Y esto Ok, le da energía Al depósito de reparación Ya, eso de ahí Tampoco lo vamos a poder acceder aún Así que eso Bien chicos Muchas gracias por ver Este episodio de Banjo Tui Y en serio Les agradezco demasiado Por quedarse hasta este punto Del video Y si no es que Se lo han saltado Así que Muchas gracias en serio Por ver este video Nos vemos para el próximo video De Banjo Tui La parte número 13 Donde vamos a estar haciendo Las funciones De la lavadora Banjo lavadora Y también Lo último que nos quedaba Con Mumbo Vamos a Yo creo que voy a terminar Todo con Grant Industries Todo lo que se puede Todo lo que se puede Lo voy a estar haciendo En ese video Así que chicos Nos vemos para la próxima Yo fui Nintendo World 896 Y les digo See you next time Un saludo